Es un programa de la Concejalía de Igualdad enmarcado en el cuarto plan de Fuenlabrada y que en ese sentido es muy importante destacar que en los últimos cuatro años han participado cerca de 12.000 estudiantes de secundaria, tanto de segundo, tercero y cuarto de la ESO, con una masiva participación por parte de los centros de secundaria de la ciudad, por lo tanto es un programa consolidado y es un programa que tiene un resultado importante y que este año además esperamos la participación de unos 4.100 estudiantes de la ESO en los diferentes talleres que se imparten en los institutos y que posteriormente Silvia Aguaén, concejala de Igualdad, va a desarrollar en este sentido. A mí me gustaría simplemente plantear que dentro del plan de Igualdad de la Ciudad uno de los temas que podríamos destacar es trabajar contra la violencia de género, contra lo que tiene que ver situaciones sexistas, para conducir y en este caso también educar en valores por la igualdad desde las etapas más jóvenes de nuestra ciudad, como son los estudiantes de secundaria. O sea, que en realidad es un programa que no es nuevo, pero sí es verdad que ha ido creciendo. Ha ido creciendo en demanda y ha ido creciendo sobre todo en objetivos y en perspectiva. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta desde el primer momento de que para poder intervenir en materia de igualdad hay que hacerlo desde edades tempranas. También os digo, cuanto más tempranas mejor. Sí es cierto que este programa es pionero porque lo asume prácticamente en su totalidad con presupuesto propio del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Así decir, que cuando comenzamos en el año 2005-2006, en el que trabajábamos conciliación y violencia de género en exclusiva, teníamos cierto apoyo de la Comunidad de Madrid. Desde hace cuatro años el recorte en materia de igualdad específico ha sido de un 50%. Desde ese momento el Ayuntamiento ha asumido prácticamente en su totalidad lo que es este programa, que tiene dos ejes fundamentales, dos ejes que tienen que ver con la promoción de la igualdad y con la prevención de la violencia de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!